formación de metales en otros metales, que esto también pasa. Migra un electrón de un elemento y estamos ahora en otro elemento de la tabla periódica. Así de fácil. Y ahora de tener aluminio tenemos plomo, a tomar por saco. Entonces ahora resulta que tengo plomo en el cerebro y no tenía ni amalgamas, ni tenía esto, ni tenía nada. ¿Por dónde ha entrado el aluminio? Bueno, por muchos sitios puede entrar. La alimentación es muy fácil también. Y contacto de tejidos y con sustancias de los desodorantes, de los detergentes, de los suavizantes, de muchas cosas. Ahora resulta que mi organismo, por adaptación, lo está transformando en plomo. Y ahora tengo un montón de intoxicación por plomo a nivel del sistema nervioso central y me ha producido una ataxia. Pues sí, puede ser. Aparte de la ingesta directa, tuberías de plomo en las casas antiguas, tal, un millón de cosas. Medicaciones a veces. No, implantes, ¿no? ¿Implantes de la boca? Sí. Sí, sí, esto. También total. Sí, sí, sí. Implantes no, vamos a ver, estos nuevos son de titán. No, no, esto no, esto no. Las domicías. No, no. No, no, implantes no. Implantes no, eso nada. Bueno, pues, por ahí. ¿El magnesio elimina el aluminio? Hay hipomagnasemia normalmente en los pacientes con ataxia. Es muy común. Hay que subir el magnesio como bestias. De hecho, es de las primeras cosas que va a ayudar a ir a hacer de vientre, entre otras cosas también. Y necesitamos subirlo. Vale, pues ahora sí. Gracias. Con esto y mis cochos del Parkinson. Es que para hablar del Parkinson hay que hablar mucho, mucho. Ya lo sabes tú. Hay que hablar mucho. Daré algún tratamiento. Lo que pasa es que para explicarlo hay que explicar muchas cosas antes. Porque tenemos que explicar cómo funciona toda la parte de neurología, qué pasa ya. Si me pongo a hablar de la caspasa, de las interleuquinas 1, 6, 11, cómo funcionan, activar la caspasa, los TNC alfa, los... Pues mira, aquí yo creo que cortan, apagan y se van a dormir. Porque no se entiende de primeras, ¿no? Pero bueno, daremos algún tratamiento, así, de los que hacemos nosotros, que va muy bien para Parkinson. Y lo otro, pues tener en cuenta ciertas cosas de cambios de alimentación, de tal, de todo eso, ¿vale? Pero lo daremos el tratamiento. No hay problema. El próximo día, ¿vale? El próximo día que ya es después de las fiestas. El 8. El 8. Que aquí en España es Navidad, en otros países del mundo también, ligados a la religión católica y cristiana. Y bueno, en otros países no. Pero aquí lo vamos a hacer porque no abrimos consulta en esos días ni nada que coincide con la clase. A lo mejor un servidor hace alguna clase extra, ya veré. Como a veces me da por ahí. Y si no, pues nos veremos el día 8. ¿Vale? Pues feliz año nuevo a todo el mundo. Y nos vemos enseguida.